¿Qué pasa? Volvemos al aire, no nos queda otra, estamos comunicados en este momento con Leonel Tesler, es el presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, médico-sanitarista, y director del Departamento de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad Nacional de José C. Paz, en su columna habitual de los días viernes, te saludamos Leonel, muy buenos días, Revista Martia, te saludo. ¿Qué tal, Carlos, cómo estás? Bien, muy bien, Leonel. Bueno, veníamos ahí un poco lúdicos, nos habíamos permitido algunas cuestiones un poco más, no sé si llamar frígolas, porque para muchos de nosotros Maradona implica dimensiones de todo tipo, pero vamos a concentrarnos en algunas cuestiones un poco más más serias, si te parece. Me interesaba que charlemos, si estás de acuerdo, sobre qué está pasando en este momento en Europa, o en Europa y en Estados Unidos, que son de alguna manera a lo largo de estos largos ocho meses, fueron los espejos en donde intentamos ver, ¿no?, el futuro, por una cuestión de que llevó primero a esos lugares. Tal cual, tal cual. Bueno, lo que estamos teniendo ahora en el hemisferio norte es un rebrote de la pandemia por coronavirus que está superando los números que tenían en el primer brote y está haciendo que vuelva a transformarse en este momento Europa en el epicentro de la pandemia. En esta semana, Europa tuvo un millón y medio nuevo de casos. Así estamos. Obviamente, lo vivimos en los diferentes países y tal vez no suene tan alarmante, pero viene, por ejemplo, España ayer tuvo casi 25.000 casos nuevos. Ayer nada más. Ayer solamente tuvo casi 25.000 casos. Perdóname que te interrumpa, Leonel, solamente una pregunta. Cuando vos decís que el epicentro vuelva a ser Europa, es porque el epicentro habíamos empezado a ser nosotros como América Latina, ¿no? Exactamente. Hasta ahora veníamos, desde hace unos meses, cuando empezó el verano en Europa y el invierno en el hemisferio sur, América Latina fue el epicentro y lo que se venía viendo en los últimos tiempos era que Argentina era el lugar donde más estaba creciendo, donde más rápido estaba creciendo. La pandemia en este momento se estabilizó en todo el país la cantidad de casos. Es difícil saber para dónde va a seguir, pero hace un par de semanas que venimos teniendo una cantidad de casos más o menos estable y de muertos también más o menos estable, pero ya en las últimas semanas empezó a crecer muchísimo la cantidad de casos nuevos en Europa que venían más o menos tranquilos porque la mayor cantidad de casos nuevos que tenían eran en personas jóvenes. Ahora, nosotros sabemos que si bien es más peligrosa la enfermedad y es más probable que tomen por más graves la enfermedad en gente mayor, cuando tenés muchísimos casos, aunque sea una pequeña proporción de gente joven que tiene formas graves, te empieza a aparecer esa proporción en términos absolutos se vuelve un número grande igual. No, suponete, si vos tenés un 1% suponete de personas menores de 50 años que tienen una forma grave de coronavirus y tenés 23.580 casos, que es lo que tuvo España a ser, para tener un solo día 230 personas que candidatas a estar internadas en terapia intensiva a menores de 50 años. Claro, es un montón. Leónel, y te hago una pregunta, disculpame que te interrumpa. Estamos hablando siempre de la misma cepa, ¿viste eso que se dice de cepa? Yo hablo de boca de jarro. ¿Es más letal, es menos letal o la letalidad está vinculada a cuestiones más estructurales, logísticas, sanitarias, digamos, que a la propia condición particular del bicho, de la cepa, de la... ¿cómo es eso? No, es una combinación de muchas cosas. La letalidad, y por eso vos ves que la misma cepa del virus puede tener diferente letalidad en diferentes partes, porque, aparte de lo agresivo que puede ser el virus, depende mucho también de la respuesta que pueda dar el sistema de salud del país o de la provincia donde estemos hablando. Ahora, este rebrote en el Ministerio Norte, especialmente en Europa, parece ser que es una cepa nueva del virus que habría surgido en España. Le pusieron, aparte del nombre que ya tenía, del virus del COVID-19, se llama SARS-CoV-2, se le agregó o una... como un sufijo al nombre que es 20A porque está hecho, se descubrió en 2020, y EU-1 porque es una cepa europea, de la Unión Europea. No es la primera mutación que tiene el virus. Nosotros ya vimos que había muchas cepas del virus diferentes circulando por el mundo, y lo que parece que sí es que esta cepa es la que está generando la mayor cantidad de casos actuales en Europa. Sí, perdón. Leonel, ¿cómo andas? Julián habla. ¿Qué decís, Julián? Te quería hacer una pregunta. ¿Qué hay de... no es cierto, digamos, de si la versión es verídica, porque habló Ginés estos días que posiblemente para fin de año, principio del 2021, empezaría ya con una campaña de vacunación. ¿Vos tenés algún dato sobre eso? Y además, otra cosa, porque vos planteás que hay una nueva cepa. La vacuna o las vacunas estas y las futuras, ¿qué deberían de tener? ¿Un proceso como el de la gripe? O sea, ¿va a cambiar año a año? Mirá, hay que ver, porque las vacunas que se vienen desarrollando hasta ahora son vacunas que atacan, atacan, que tienen como generadores de inmunidad proteínas del virus que se mantienen en las diferentes cepas que estuvieron circulando a lo largo de este año en el mundo. Quiero decir que debieran servir también para alguna otra cepa. Pero obviamente eso no se va a saber hasta que se pruebe con la producción de anticuerpos contra estas nuevas cepas. La forma de mutar que tienen los coronavirus es diferente a la forma que tienen los virus de la gripe que tienen este problema que dejan, vuelven ineficaz la vacuna año tras año y por eso hay que producir todos los años una vacuna nueva. Con este virus realmente no se sabe qué va a pasar porque es un virus que apareció hace muy poco, que nunca existió una vacuna, recién ahora vamos a estar probando las primeras vacunas. Todavía no sabemos cuánto va a durar la, sin ver mutaciones o no mutaciones, no sabemos cuánto va a durar la inmunidad que produce esta vacuna a mediano plazo. De hecho se va a empezar a vacunar y no va a haber nadie que haya estado más de un año vacunado. Y después iremos viendo si sirve para las nuevas cepas que pueden aparecer, la o las vacunas, ¿no? Porque hay varias vacunas que están en etapas muy avanzadas de de la investigación y se verá también cada cuánto hay que volver a vacunarse y si hay que producir nuevas vacunas cada tanto tiempo porque porque dejan de ser eficaces por las puntuaciones que puedan tener los los coronavirus. Leonel, estamos conversando con Leonel Tesler, médico sanitarista, en la primera línea de la batalla contra el virus, y no solamente contra el virus, hay que decir, me interesaba preguntarte dos cosas volviendo un poco específicamente a lo que es nuestro país. Una cortita primero, para cerrar con el tema COVID, porque después quiero preguntarte de otras cosas. ¿Existe la posibilidad de que nosotros entonces estemos vacunados para la segunda, para una supuesta segunda ola, para un rebrote que pueda llegar a existir en el otoño del año que viene de Argentina y que ya esté entonces esa primera vacuna implementándose? Se está trabajando muy muy fuertemente para que a fines de este año esté en el país disponible una vacuna o más de una vacuna para el coronavirus y que se pueda empezar una vacunación masiva. A fines de este año. A fines de este año y que se pueda tratar de terminar ese nuevo operativo de vacunación a principios del otoño del 2021. Bien. En eso se está trabajando, esperemos que se pueda se pueda concretar. Ojalá. Y la otra pregunta que te quería hacer, Leonel, disculpame, porque también estamos todos como absolutamente tomados en términos informativos y en términos sanitarios en buena medida por el tema del COVID, lo cual es es evidente y es lógico, pero no dejan de existir los problemas habituales de toda la vida con respecto a a la salud. Por ejemplo, por solamente un ejemplo, el dengue ahora que se viene el verano en la ciudad de Buenos Aires y en muchas otras provincias del país es un tema complicado, que no sé si hasta no tiene carácter incluso de epidemia. ¿Cómo, cómo, cómo ves esa situación? Bueno, nosotros tuvimos este este año, entre fines del año pasado y este año, una de de las peores epidemias de dengue en el país en décadas. Creo que habíamos tenido una muy fuerte en dos mil seis y y después tuvimos en este año entre fines del dos mil diecinueve y este año cerca de ochenta mil casos de dengue, que por suerte y gracias a que se fue, se pudo intervenir en el sistema de salud, no tuvo, no produjo muchas muertes, pero es un problema serio que tenemos de salud en el país. Nosotros venimos analizando cómo cómo viene el dengue en los lugares donde hay todo el año dengue, que es más cerca de del Ecuador, ¿no? Porque los lugares que tienen clima cálido, tienen mosquitos más permanentemente todo el año y eso nos permite ver a nosotros cómo se va a venir y viene la epidemia cuando cuesta el calón acá. Parece ser que no es tan fuerte como como fue el año pasado. O sea, antes que empiece la epidemia acá, veíamos que en Brasil venían con los peores números de dengue en mucho tiempo. Es muy probable que, tanto como en Brasil y en Paraguay, no están teniendo tantos problemas con con el dengue este año, eso haga que se ve menos acá. Y acá mismo, con la disminución de circulación que hay por el coronavirus, es probable que si llega, o cuando llegue, llegue más focalizado en el noreste del país que en el área metropolitana de Buenos Aires, que el año pasado fue el epicentro de la epidemia. De todas formas, hay algo que es importantísimo que se está empezando a hacer ahora y que no se hizo en los últimos años, que es empezar a trabajar ya mismo para evitar el desarrollo del mosquito que transmite el dengue, el ADP-CITI, en nuestras casas. Es un mojito que crece no en los pastos altos, no en las zanjas, crece adentro de las casas, crece en las aguas de los floreos, en los cachitos, en los baldes, en los huequitos que pueda haber que junten un cachito de agua de lluvia más o menos limpia, ahí crece el mosquito y este es el momento, que todavía no tenemos casos para evitar que se reproduzca el mosquito, eliminando todos los reservorios que podamos tener. Y lo que está bueno, que está empezando a pasar, es que en los municipios, en las diferentes provincias que están más involucradas, está empezando a hacer de manera organizada, esto se llama descachar, lo que es eliminar los reservorios de agua donde pueda criarse el mosquito, porque para que funcione el descacharro, hace falta que por lo menos se haga a nivel de una manzana. que nosotros agarremos y saquemos todos los reservorios de agua de toda la manzana al mismo tiempo, así el mosquito que tiene la capacidad de volar 50 metros a la redonda, no tiene donde poner huevos y no se siga a reproducir. Leónel, le estamos conversando con Leónel Tesla, el presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, médico-sanitarista, director del Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad Nacional de José C. Paz. Muchísimas gracias por la comunicación, por la columna. Si te parece, entonces, esto último que decís es muy interesante porque nosotros podemos humildemente jugar un rol en colaborar con cierta campaña de concientización para que estos procesos de descacharro, o como se diga, de descacharrerío, sean de manera más o menos organizada para que surtan efecto para esto que decís de la manzana. Me parece que es un dato importantísimo. Así que, si te parece, podemos la semana que viene seguir, entre otras cosas, con eso. Dale, dale, buenísimo, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo, anden bien. Un abrazo. Pasaba, entonces, Leonel Tesler, médico-sanitarista, charlando con No, nos queda otro.